Ella atraviesa el temporal Con las dos alas lastimadas Hay tanto ruido en la ciudad Que nadie nunca escucha nada No, no puede más, no puede más Vivir así no puede más No puede más, no puede más Vivir así no puede más Ella creía que el amor Era un lugar donde quedarse Durante el tiempo que duró Esa mentira en derrumbarse No, no puede más No puede más Vivir así no puede más No puede más, no puede más Vivir así no puede más Con esa furia alrededor Y esa tormenta entre los ojos Cerró la puerta y terminó Con ese juego peligroso No, no puede más No puede más Vivir así no puede más No puede más No puede más Vivir así no puede más Vivir así no puede más Saber cambiar el mundo, salirse de las vías de ese tren Poder cambiar de rumbo, romper los muros que haya que romper No puede más, no puede más, vivir así no puede más